Hello chiquis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis videos. El día de hoy me encuentro en Amsterdam, en mi último día de viaje. Y déjenme decirles que vamos a una aventura muy interesante, donde vamos a visitar algunos lugares que de verdad ya quería ir. Y bueno, vamos a empezar por la tienda del Ajax, que obviamente no puedo obviar el fervor deportivo que hay en este lugar, especialmente con el fútbol y su famoso equipo, el Ajax. Por eso, pues voy con mi amigo doble H a la respectiva tienda del Ajax a ver cómo es una tienda de un equipo de primera categoría aquí en Europa. Así que vamos a darle. Para ir al otro lado de Amsterdam, que esta es la parte norte, si no me equivoco, agarramos este ferry, que como pueden ver, allá va el ferry de regreso. Son dos férils, el que va de ida, este, y el que va de regreso, que es aquel. O depende usted de dónde se encuentre. Ok, algo interesante de este lugar es que es gratis. La gente sube y baja de forma gratuita. Pregunte por qué. Porque en otros países esto tendría un costo. Ahora, la razón es simple. Y es que los salarios más altos de Europa, en uno de los países que mejor pagan a nivel de, para las personas que viven acá, es acá en Países Bajos, Holanda. Ahora, del hecho que ganen más significa, y se lo digo en serio, que pagan más impuestos. Entonces, ¿en qué se reflejan esos impuestos? Pues se reflejan nada más que en esto, señores. En que la gente puede cruzar de forma gratuita este canal. Ya, como saben, Holanda es famoso por sus increíbles canales. Entonces, hay de reconocer que qué cool su manera de vivir. Qué cool cómo están de organizado. Yo creo que, de los cinco países que he visitado, este país es el más organizado de todo a todo. Bueno, vamos en camino a la tienda del Ajax. Ya por acá queda cerca, se supone. Entonces, nos bajamos y seguimos esta aventura aquí en Amsterdam. ¡Suscríbete al canal! En el camino hacia la tienda del Ajax, encontré este lugar que la gente hace una increíble fila para hacer un tour de una hora por el canal. Sí, y es que como saben, este es el país con más canales de toda Europa. Y solo vean la fila, la cantidad de personas que hacen fila en este lugar solo para hacer el tour. Y no solo existe este lugar, sino que existen varios. Por ejemplo, vean, tenemos otro igual de la misma empresa. Tenemos estos, que es otra empresa. Y también son lugares que se hacen, pero mucha, mucha fila. Debo decir que, obviamente, si vienes a estos países, tienes que aprovechar de los diferentes tours que hacen, ya que es muy recomendado. Pues incluso hasta por los mismos locales, pues recomiendan de verdad que iba a la experiencia de los canales. De mi parte, yo lo viví en otra ciudad, donde es como se le conoce como la Venecia de Holanda. La pasé súper genial también. Entonces creo que ahorita vamos a dejar pasar esta aventura de este lugar acá. Pero bueno, seguimos, señores, en la búsqueda de mi camiseta de fútbol del Ajax, que es el equipo local de Amsterdam. Y obviamente, pues, no me puedo ir, no me puedo ir sin ese detallazo que de verdad me lo quiero dar. O sea, un, bueno, no es en sí que me lo quiero dar, sino que hice un trueque con mi querido compañero acá, doble H, que doble H, no, y me cambió la camisa del Ajax por una camisa de los Ángeles Lakers. La de James. La del Ebron James. Entonces hicimos un trueque, entonces, es válido, es válido. Ustedes que han visto mi colección de... Estimados, pero no hay pedo. Estimados. Ustedes que han visto mi colección de camisas de la NBA saben que hay un valor increíble en esa jersey. Bueno, seguimos, señores. El camino creo que es algo largo. Ya llevamos nuestros minutitos caminando, pero estarles reportando todo lo que vaya viendo camino a la tienda del Ajax. Y bueno, señores, llegamos ya a nuestro destino. Vean, oficial Ajax Fanshop. Para los verdaderos fanáticos del fútbol, nos encontramos en la puerta de donde hoy, pues me llevaré un recuerdo de la vida deportiva de este increíble lugar. Y es que obviamente nos venimos a una de las tiendas donde venden, pues, todo lo que tiene que ver con la indumentaria deportiva del Ajax. Así que, ahora sí, señores, acompáñenme en esta travesía bien bonita y a ver qué encontramos de interesante en el Fanshop del Ajax de Amsterdam. ¿Listo, WH? Todo. Listo, papá. A huevo. ¿Cómo se dice en inglés? Oversight Klaa. A huevo. Ya tú sabes, Klaa. Ha, 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 ha me encontré con un fanático del madrid supongo real madrid pero bueno haciendo un poco el turista al final hay que venir aquí a lavar la cultura local y por nada viendo un poco de producto del ajax bueno un equipo al que le vamos a ganar pero bueno ningún problema en la camisa claro les dejamos dinero para que fichen humilde humilde del madrid siempre humildemente siempre siempre su florentineza y sus súbditos venimos aquí a financiar los clubes para después atraer el talento y llevárnoslo regocio redondo esto es mente de tiburón lo que camisa de todas las que acá te gustan la de casa la de visita la de bot marlin la que tiene que ver con yo creo que con el flow que me llevas a ti la versión negra así con el ribete en colorines te quedaría de locos la de tributo jamaica la de tributo jamaica eso da un flow pero un piquete que entras aquí a un sitio holandés y vamos te mira y dicen ojo se vayas que conoces de honduras pocas cosas cuántas veces ha jugado honduras contra españa entre 4 y 7 fue fue el de la última que te acordás de ninguna es que soy generación zeta no no conozco no conoces muy bien saludarme a todo honduras hay todo honduras suscribíos al canal darle a la campanita y darle mucho amor a este vídeo para que aquí nuestro amigo se compre el ajax a huevo ahora debemos ser accionistas del ajax queremos ser acción a huevo pero vizcabarca siempre ahora te guardan dos nombres yo sé que no conoces nada del fútbol hondureño pero te voy a dar dos nombres de dos equipos hondureños entonces vos va a decir cuál te suena a campeón y cuál te suena a perdedor ok acepto listo motagua olimpia quien es ganador y quién es perdedor no sé si tiene trampa pero olimpia tiene pinta de ser un club prestigioso ganador campeón vamos a decir que olimpia es el club ganador de honduras sí 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 yo soy yo el motagua pero tienes toda la razón olé grande los de olimpia un club ganador hermano del real madrid como siempre representando lo mejor de cada país conoce el uniforme de olimpia le dicen los merengues de honduras son los merengues de merengues club hermano club hermano todos los de la olimpia invitados estáis al santiago bernabéu 2023 inauguración entre los merengues a pasarlo bien lo cual tu nombre daniel daniel mucho gusto daniel buena onda y aquí con algunos fanáticos que andan viendo que compran en la tienda y señores doble h llegó la hora llegó la hora de la lengua y que es sudor más para caminar los miren de todas las camisas que hay acá yo le voy a esta y nos vamos a llevar esta camisa y donde se paga doble h allá allá vamos para tener porque miren nos llevamos la respectiva camisa lo que me gusta esta camisa es como un tributo a bot marlin y también me gusta que tienen los colores de jamaica y obviamente todos sabemos por qué va por la cuestión del wii de no man no cry tú sabes todo vean también me gusta el efecto de las 3 x que como había dicho en vídeos anteriores las 3 x significa amsterdam y pues me encontramos encontramos un detalle vamos a cambiarla vamos vamos a cambiarla bien aquí en estos países no aguantan paja o sea no es como honduras que si encontrar un pelo en algo no cuesta igual despertarla y aquí aquí no aquí vos encontrás un pelito que no sea en no esté bien ubicado y puedes libremente isla a cambiar miren hoy si no tienen está bien está perfecta en todos sus estados vean todas sus está preciosa linda miren desde hoy oficialmente yo le voy al ajax del amsterdam aquí en países bajos oficial a huevo doble h gran truco gran gran negocio somos negociantes comerciantes hacemos truques llegó la hora de la pagación con tus nervios tengo camisita no importa no importa entonces si le encontramos cositas negativas igual te están te dejan ir otra camisa y eso está la revisamos doble h o no si quieres y claro vamos 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 a darle bueno miran aquí estamos en el piezo oficial del ajax para los amantes del deporte yo sé que es un placer siempre aunque no apoyen este tipo de equipos es un placer visitar este tipo de tiendas que son muy interesantes bueno no la vamos a revisar vamos a confiar en ellos y pues así terminamos este vídeo hoy con mi respectiva jersey del ajax emocionado contento la verdad me gusta así despedimos señores este vídeo nos vemos hasta la próxima vamos a visitar la vida nocturna de este lugar cool señores a mira que le ponen nombre o pero que costará eso yo lo podría pagar pregunta que cuesta ponerle el nombre que también le ponemos nombres porque le podemos poner el nombre el nombre gasú para que vaya oficializada me entienden para que tenga más propiedad esto pero vamos a averiguar todavía no nos vamos de relájense un poquito nos dieron malas noticias y es que dicen que para imprimir las camisas o sea para ponerle el nombre y ponerle todo te tardas aproximadamente 45 minutos y en 15 minutos cierran la tienda entonces la camisa me gusta pero qué lástima que no me voy con que sea mi nombre pero bueno vamos a darle un más o menos porque no me hicieron el paro y se ve del lujo bueno allí cerramos este vídeo cuídense hay los vídeos no todo es perfecto pero no me quejo del absoluto sólo si me hubiese gustado que te trajera mi nombre pero bueno hay los vídeos hasta la próxima chiquilla soy gasú y ustedes son los chiquis que ven mis lo que harás aquí por mi canal de youtube no se les olvide suscribirse darle clic a la campanita y obviamente comentar que tienda deportiva o que fanshop mejor dicho que tienda de equipos te gustaría visitar y que comprarías en ella pregunta sería para los días